Muy buenas a todos y que tal estáis bienvenidos un día más a Pokémon Ranger Sombra de Almea que vamos a ver en el anterior episodio en que lo que tenemos que hacer es buscar la lágrima del Príncipe Carmesí que estamos dentro del volcán o en la cueva del volcán de Herbia, ¿Herbia era? Sí, era Herbia entonces pues nada, vamos a continuar en el anterior episodio pues aprendimos a montarnos sobre los Torkoal para poder surfear en la lava, lo cual es un poquito ilógico pero bueno, no vamos a entrar en detalle, ¿vale? así que nada, capturamos a este Driflu y lo que vamos a hacer ahora es pues subir obviamente a continuar y ver que se nos depara ahora mismo gracias Driflu y hasta pronto, ¿vale? Tenemos a Sheldon, Sheldon, sí, perfecto, Sheldon, Sheldon Cooper a ver qué hay por aquí anda, mira Unidad de Escarlata, Apocalus ¿Por qué ha aparecido alguien de los Rangers justo cuando espera a La Habana? A La Habana, La Habana, La Habana, La Habana, La Habana, seguramente habría puesto ¿Hay interferencias en las transmisiones? Transmisiones, ahora yo ahí me voy a hacer Uh, chatos Y ese ahí es random En fin, vamos a ver Eh, son chatos, no debería tener problemas Joder, macho Vale Ahí lo llevan todos Muy fácil, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien No he tenido ningún problema ni ninguna complicación Hemos capturado cinco chatos del tirón Lo cual es good No hace falta que me humillar, verás Me voy a chivar a La Habana, te vas a enterar Pues vale Bitch A ver, nos llaman desde El correo de voz Ahora habla Estela Aquí va otro consejo Los Pokémon de Grupo Agua resultan muy útiles en el Volcán de Herbia Seguro que te serán de ayuda Así que deberías capturar algunos Cambio Muy bien, vamos a capturar este Pelipper Para que nos ayude Y aparte, Pelipper es la primera vez que lo vamos a capturar Ya que no hemos capturado nunca a Pelipper Hemos capturado a Wingull, si os acordáis Ya, perfecto Muy bien Hemos capturado a Pelipper Y a ver Eh, tres de mojar Me va a venir bien su Poké Ayuda Pero... No voy a capturar el otro Debería, sí Pero no lo voy a capturar A ver Vamos por aquí Tenemos aquí un Raichu Tenemos aquí... Uy, un Gravelar Que me da que vamos a tener que usar el movimiento de campo de... Uh, pues mira, vale, perfecto Pensaba que íbamos a necesitar el movimiento de campo de Pelipper para poder levantar al golem Para poder romper algo ¿No? Es lo que tenía sentido O tenía yo planeado en mi cabecita A ver, el fuego se ha extinguido Muy bien Gracias Pelipper Arrasa Ronto Vamos a continuar Au Bueno, no pasa nada, vale Perfecto A ver, venga Déjame Vagon, por favor Muchas gracias Un Raidon Que creo que no lo tenemos No, no lo tenemos Está muy bajito Sube muy bajita la barra de amistad Perfecto Ole Qué bueno soy Qué culito tengo Vale, muy bien Estoy orgulloso A ver Receplacaje Tipo tierra Raidon Nada del otro mundo Es un Raidon No es nada Para de lo que estar Wow Súper orgulloso Hostia Vale, no pasa nada Es imposible apagar esta pared de fuego Al menos que Nosotros obtenemos un polvo de tipo Grupo Agua El sudor ha echado a perder Mi maquillaje Vamos a retocarnos un poquito La Habana No tiene por qué enterarse Estoy de acuerdo La Habana nos perdonaría Que se supiera Que es por una razón Tan de peso ¿Qué haces aquí ranger? Son mujeres Por eso te pone la voz aguda No deberías haber visto No deberías haberme visto Con esos churretes En la cara Esto no va a quedar así A ver que nos lanzan Vale Tres fagos y un shellgon Shelldon Shellgon A ver Esto no va a ser tan fácil Como antes Joder Es que estoy Estoy centrado En Hostia Vale Hay que tener Cuidado Me cago en dos Ustedes A ver Obviamente Todos los movimientos De tipo Son malos Así que vamos a usar El fuego contra el fuego Tengo que decir Un Pokémon Tipo Tipo Vale A ver Venga A ver Ahí lo lleváis Boom Joder Macho Ahí Perfecto Madre mía Si que dura Si que dura La poca ayuda Toma ya A ver Venga Lo malo es que no puedo capturar Con Ahí No puedo Capturar Con la poca ayuda Es decir El último círculo Tengo que hacérselo Hacérselo Tengo que hacérselo Yo mismo Si o si A ver Un poquito Más Ahí Hay un triple Vale A ver Si podemos Capturar A este Ya Perfecto Y ahora ya Pues Va a ser Un pelín Más fácil Muy bien Uno menos Otro menos Y para terminar Este Uff Ha costado Ha costado Bastante Pero bueno Menos mal que tenemos Poca ayuda Mil pico puntos de experiencia Lo cual lo veo Normal Ala A tomar por culo Los miniremos Mi maquillaje Y mi orgullo Están hechos Un asco La vana Hay alguien De los ranches Molestando Vete a llorar Perra A ver Continuemos Debería volver A capturar Ese raichu Y recargar Pero bueno Hostia Con esto No contaba yo Yo no firmé Para esto Joder Pero siempre Vale Aquí no da Uy Corre 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 Vale Quedan 23 puntos De salud Un torco Al Cargo Buah No me digas Que tengo que Volver Para atrás Del todo A por un Wow Wow Tengo que Volver Para atrás Del todo A por un Jodido Y maldito Pelipar Vamos a capturar Un par De ellos Vale Ahí no me da Muy bien Aquí no me da Perfecto Ahora lo hemos esquivado Bien Estoy orgulloso De mi mismo Oye un Hariyama Vale Si tenemos ese Hariyama Ahí me da También que Vamos a tener Que capturarlo Así que Vamos a hacer Lo primero Es capturar Este Raichu Obviamente Lo primero Es esto Y ya veremos En el futuro Perfecto A ver Raichu Atrapado Sin ningún Problema Y sin ningún Obstáculo A ver Siguiente Pelipar Tú eres el primero Que voy a capturar Vale Ahora vamos Con tu compañero Ey Eso no lo habías Hecho Uy Eso no lo habías Hecho antes Maravilloso A ver Venga Otro menos Vamos a liberar A Hostia Se llama Gastro No estoy A mi mañado Vamos a liberar A estos dos Uy Que cojones Vale 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 Lo había ampliado Sin querer Lo siento mucho Bueno ya está No ha pasado nada Espero que no se haya Sucedido nada raro A la hora de grabar Y tal Vale Vamos a capturar Esta paleta Bien Perfecto Muy bien Voy a hacer Los mismos de nivel Los curamos Hacemos full Y ahora vamos a por el A por el Raidon No A por cual Tengo que capturar Un Pokémon Que he visto ahí Que yo creo que Nos va a venir bastante bien Vale Hemos esquivado bien Las llamas esta vez Vale Ahí nos cava la pared He intentado yo ser más listo que nadie Por favor no ha sido nada listo Aquí está el Hari Yama Que Hariyama tenía Tres de destruir Y me da el Anary Que vamos a necesitar ese Hari Claro Claro Que lo vamos a necesitar Tenemos que capturarlo Para romper la roca Cuando la Hostia La Deje de estar mojada Ah Me ha dado ahí Y un par de veces encima No tendría que haberme dado ahí Vale Y Listo Maravilloso Voy a liberar A un Pelipper Y vamos a continuar Vale Me da igual Es que Es preferible Que te de un golpe Y te lo pasas todo del tirón A ver Vamos a usar A Pelipper Vale Muy bien Se termina La roca de Coño Hari Yama Está aquí quieto Ahí Y ahora con Hari Yama Rompemos Y vamos a ver El Pokémon este Que hay aquí Por detrás Que siempre le gustan A todos los enemigos De todos los videojuegos A ver este perro ¿Te vas a comportar o no? ¿Agron? Uh Siete de daño Que barbaridad Ay tío He intentado ahí Cortar el aro Ahí Uno más Dos más Perfecto Ala Agron Atrapado Que tiene cuatro De placaje Que barbaridad Y a ver Ignoramos aún más Cargo Vamos a capturar Al Thor Coal Un momentito Ay Venga 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 Ahora Perfecto Vale Ya está Si han entrado En mi cuarto Por si Si habéis escuchado Algo Han entrado Creo que no lo habéis escuchado Pero bueno Da igual A ver Tenemos que usar El crucero de lava Perfecto Y Continuar obviamente Ya que el crucero de lava No hay que tener Peligro Ni tener cuidado Con nada Gracias a todos Hasta pronto Hasta pronto Ya lo que faltaba Que encima Fue peligroso Vale Aquí hay un Drifling Y aquí Dios santo Esto que es Uff Mientras más Que he capturado Al agron A ver Vamos a capturar El drifling Que lo vamos a necesitar Para subir Más adelante Que si habéis visto En el minimapa Justo aquí ¿Veis? Está Que tenemos que mover Lo vamos Que tenemos que mover Que tenemos que subir Por ahí Y a ver El agron Hace plof Mueve la roca Muy bien Bueno vamos a pasar Y ahora voy a capturar El raid Donde este creo Que por aquí Oh y mira Un raichu Muy bien Voy a capturar El raichu Hostia Bueno da igual Da igual Da igual Ahí Uno más Capturamos al raichu ¿Por qué capturas al raichu? Porque ahora Vamos así Usamos liberar Es el último raichu Recargamos Y ahora Y como nuevo Y ahora lo que tenemos que hacer Es liberar Al Liberar No Capturar a este Ray Raido Madre mía Como te he esquivado Ahí por favor Raido Me merezco Un premio A ver No sé por qué Pero pensaba Que iba a lanzar El rayo ese A ver Venga Bueno pasa nada Muy bien Ha ido atrapado No ha hecho respawn No Que pasa Respawn Vamos a continuar Estamos a mitad de vida Pero bueno No pasa nada Venga Subamos Drifling Vale Mira aquí tenemos otro raichu El cual vamos a capturar Ahora mismo Ah tío Me he quedado ahí Amamonao Mirando En vez de haberlo hecho directamente Pero bueno No pasa nada A ver Podemos recargar O podemos continuar A ver Correo de voz Correo de voz Soy yo Ritmi Percibo la presencia De un Pokémon muy fuerte En tu zona Prepárate bien Vale Pues vamos a entrar así Vamos a guardar la partida Guardando Avanzamos rápido ¿Cuánto llevamos? 14 minutitos de vídeo Pues a ver ¿Qué está pasando aquí? ¿Pero qué es esto? ¿Cómo has llegado tan lejos Ranger de pacotilla? Creo que alguien Le habrá abierto la puerta Excepcionalmente Nervia es objeto de adoración Por haber salvado A los Pokémon de nuestro arco Entiendo Por eso estaba abierta la puerta Bueno No importa Cerré la puerta Con mi propia Secreta Con mi propia Secreta De la llave En otras palabras Ranger Te tenemos en el saco Te tenemos en el saco No tienes escapatoria Bueno Encantada de conocerte Ranger Permíteme que me presente Formo parte del Sinistrio Los preferidos Del mandamás Oh yeah Me llamo La Habana Soy una mujer De pasión ardiente Como este mismo Volcán Y la flanca Y la flanca En las secuaces Personales De la Habana La unidad Dejarla Tampoco Alux Yo que se Tío De que no puedo Más Por favor No hay Dejad de robarme El protagonismo Por cierto Ranger Tu también Vas a Vas tras la Gema Carmesí Sería una Lástima Que así Fuera Solo hay Una Gema Carmesí Así Que ríndete Y lárgate De aquí La Habana Déjanoslo A nosotras Nosotras Nos ocuparemos De esto Tenéis razón Es un trabajo De poca monta Para mi Cargaos Nosotras Muchas gracias Por confiar En nosotros Prepárate Para una buena Ranger Vale Me atacan Las dos Secuaces Las putillas De La Habana Con dos Monfernos Vale Me parece Estupendo Y a ver Vale Es un amago A veces no Hay que tener Cuidado Con eso De la derecha He hecho ya dos veces El amago Tres veces Que ha hecho el amago Este no Vale Hace el amago Perfecto Ala Capturado Easy Eso ha sido Muy easy Venga Continuemos La Habana Creo que vas tú Ahora A no ser que tengas Algo preparado O algo sorpresa Surprise Mundo Lo siento La Habana No tengo excusa Al menos He tenido que hacer Un montón De esos Círculos Que hacen los Rangers Debería Acusar Acusar El cansancio Callad Apartados Inútiles Ay Oh yeah Ranger Si Así te agradezco El haberme caldeado En los ánimos Con Infernape Es un boss Por si no Habéis dado cuenta Y vamos Con el Creo que el Cuarto boss Del juego De Pokémon Ranger Son hombres De al Mira Infernape A ver Vamos a empezar Con capturas Normales Como ya sabéis A ver Vale Tiene Explosión Esto Vale Hace El remolino Este Uy Explosión No me acordaba De él Vale Los Pokémon Cambian Cambian Patrón De ataque Cuando Superamos La mitad Del Buah ¿Veis Como ha aumentado Su patrón De ataques? A ver Tres Dios santo Eso ya es Demasiado A ver Si podemos Capturar Vale Explosión No puedo Fallar No puedo Dejar Que me De Ninguna Explosión Más Uff Venga Venga Irse Bolas Irse Irse Ahí va Otra Explosión Y Capturado Muy bien Muy 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 bien No ha sido Difícil Ni mucho menos Creo que ha sido Bastante fácil Tres De quemar Ataca Escopio Bolas De fuego Y cuenta Con un ataque Explosivo Así como De regalo ¿Sabes? Muy bien No hemos usado Ninguna Pokeayuda Tenemos los Tres Raichu Para recargar Tenemos La Pokeayuda De Piplu La Pokeayuda De Gastrodon Y Quiero La Pokeayuda De Raydon Toma Con tanto Círculo Debes De Estar Para El Arrastre Escucha Esto Ranger Vencer Menos Resuelve Tu Problema Te Equivoca Si Crees Que Ahora Vas A Conseguir La Hema Carne Si La Protege Un Pokemon Increiblemente Poderoso Ahora Me Voy Que Tengo De Retocarme El Maquillaje No es Porque Había Perdido El Maquillaje No me Dura Nada Ni se Te 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 Bien. Está bien, la verdad. Ahí casi... No quiero liberar ningún Pokémon. Gracias. Eres muy amable. A ver, vamos a guardar ahora otra vez en la partida. ¿Cuánto hayamos? 19 minutos. No sé si capturar el Pokémon que custodia la gema. Que estoy dudando entre dos Pokémon. Y no sé si es uno u otro. Pero me lo voy a callar. ¡Hostia! Vale. Vale. Aquí no me he dado. Apágate, perra. Apágate. Vamos. Ahora tiene que apagarse. Aquí no me tienen que dar nada. Vale, ahí. Pues aquí no deberían darme. Vale. Muy bien. A la primera. Vale. Y ahí está la gema, ¿no? Perfecto. Ahí está la gema carmesis que nos lo han pedido. Y vamos a capturarla. Uy, lo que se viene. El Pokémon del volcán. Ha salido de un geyser de lava. Como si nada. Vale. Esto ya son palabras mayores. Esto no es un infername. No es un lucario. No es un... Yo qué sé. Un... Un spiritum. Esto es un... Venga. Aparece. Pero que aparezca bien aquí el logo. Es un... Geatrans. Estamos hablando de que es un legendario, chavales. Esto es un maldito y jodido legendario. Buah. Es que... Madre mía. Madre mía. Madre mía. Vale. El truco está en darle círculo. Entre explosión y explosión. Vale. Una. Ahí va. Tienes que ser más rápido. Ey. A ver. Eso qué hace. Nada bueno. Hace como una piscina de lava. Vale. Vamos a relajarnos. Vamos a relajarnos. Y vamos a usar a un Raicho. Para recargar energía. Vaya. Y podemos usar a un... La pokeyuda tierra. Creo que va a ser mejor usar la pokeyuda agua. Buah. Mira. Mi compañero con 36 segundos. Pokeyuda. Ahí está. Muy bien. Lo hacemos más lento. Uy. Vale. Poquito a poco. Hay que tener cuidado. Vale. No, no, no. Muy complicado, eh. Es que eso tiene que quitar una barbaridad de vida. Vamos a usar ya la otra recarga. Creo que cura 40 puntos de energía. Puede ser. ¡Ah! Es por lo que os digo que tener muchísimo... ¡Joder! Muchísimo, pero que muchísimo cuidado. Uno, dos. ¡Ay! Vale, 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 vale. Lo he parado sin querer porque he movido el emulador. Vale. ¡Ay! ¡Ay! Vale, ahora. Uno, dos. Vale, ahora sí vamos a usar la pokey ayuda de Raidon. De Geatran, perdón. Geatran de Raidon. Es que... ¡Ay! ¡Ay! Si esto creo que me... ¡Uf! No puede darme nada, eh. O sea, si me quita... Aproximadamente... Vale, Pip-Loop. Es la última opción que tengo. Me quita como 10 de vida. Vale, 240. ¡Ay, Dios santo bendito! Estoy fallando demasiado. No me lo puedo creer, tío. Venga. Venga. Vale. ¡Ay! ¡Ish! ¡Ay, ay, 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 ay! Voy a perder, voy a perder, voy a perder. Voy a perder porque estos círculos... Estos putos círculos... ...de lava... ...no se... ¡Ish! No se terminan. ¡Ah! Vale. Dos. ¡Ay! Tengo mucho miedo, chavales. Es que o me lo paso o muero. O somos o él o yo. Y al ritmo que voy... Creo... ...que va a ser... ...nosotros. Voy a ser yo, chavales. ¡Perfecto! ¡Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien! ¡Uf! 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 ¡Tiempo fuego, la madre que te parió! Ataca lanzando lava y provocando explosiones. ¡Qué atrae legendario! ¡Oh, Dios, sí! ¡Cuatro mil puntos de experiencia y rango es en la captura! ¡Uf! ¡Oh, Dios, santo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué atrae necesito confiar en Enrique! ¡A Enrique la Gemma Carmesí! ¡Dámela, dámela, perra! ¡Dámela! ¡Uf! 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 ¡Estaba nervioso, eh! ¡Estaba yo temblando, digo! ¡Ay, Dios, santo! ¡Que no me lo voy a pasar! ¡Me lo hemos dado a la primera, eh! ¡A la primera! ¡Hala! ¡Ahí tenemos la Gemma Carmesí! ¡Ya podemos recuperarla! ¡Has conseguido la Gemma Carmesí! ¡Misión cumplida! Y ahora, pues, esto es a lo de leyendo Zelda Creo que ya está el círculo de luz Que me lleva hasta la entrada ¿Quieres recuperar la entrada? Sí, por supuesto ¡Uf! ¡Qué a gusto, por Dios! ¡Me he quitado como un estrés y un peso de las espaldas! ¡Ah! ¿Estás aquí, Ranger de Pokémon? ¡Por aquí, por aquí! ¡Hola! Bueno, ¿has encontrado la piedra... Ida? ¿Lo que ponía? ¡Sí! ¡Oh! Que no es lila Ah, lila, perdón ¡Ah, cierto, cierto! Carmesí, sí, eso Carmesí Bueno, ya basta de piedras No tengo más que decir sobre ese tema Verás, es que tengo otra preocupación Se trata de nuestro Mine Junior Está empeñado en ayudarte Y no acepta un nuevo respuesta Parece que se le ha metido en la cabeza A convertirse en Ranger de Pokémon Por eso, me gustaría pedirte un favor Hay un viejo dicho Si amas a tu Pokémon Deja que vea el mundo ¿Aceptarás a nuestro querido Mine Junior Como uno de tus Pokémon acompañantes? Claro, ¿por qué no? ¡Ah, bien, bien! ¡Qué suerte tienes, Mine Junior! Así es como tenía que ser Parece que al Mine Junior le cae un enrique Maravilloso Bueno, pues obviamente no me voy a quedar a Mine Junior Me voy a quedar a Piplu Así de claro El Mine Junior va a ir a la granja de acompañantes del pueblo Chicole Estupendo Ah, vale, es automático Es automático Ahora, ¿y este? ¿Este no es el del barco? Eh, Ranger Este marinero de agua dulce intentó tirarse al mar Pero no sabe nadar ¿Qué es lo que me dices? ¿Es tu nuevo Pokémon acompañante? ¿Y qué? ¿Me estás diciendo que probablemente intentaba llegar nadando a Pueblo Chicole? Si es eso cierto, eres muy imprudente De acuerdo, haremos lo siguiente Yo lo llevo hasta Pueblo Chicole No hay ninguna molestia Dado por hecho Ranger de Pokémon Te confío en nuestro Mine Junior Sé que lo tratarás bien Creo que sobraba un poquito esta escena Pero bueno, vamos a entregar Te vi en la portada de la voz de Armia Había un artículo muy grande sobre ti Tu pose de Ranger era una dulce total Me alegro que te guste, compañero Vale, vámonos ¿Cuánto llevo? Llevo ya 28 minutitos Yo creo que vamos a dejarlo En la Unión Ranger Entregamos la gema A ver qué nos dicen Y terminamos el episodio Estupendo A ver, Staraptor Sí, por favor Unión Ranger Vuelo Por cierto Se ha confirmado ya 100% Que nos despedimos de la CMO Otro trabajo bien hecho, tesoro Así que la gema carmesí Estaba de veras en el volcán de Herbia Bravo, Enrique Bien hecho Bueno, Presidenta Etna Haga los honores Desde luego Enrique, seguro que la lava Era increíblemente abrasadora Pero perseveraste y triunfaste Ante tanta adversidad Enrique Te asciendo oficialmente a Rango Ranger 7 Oh yeah Bitch Enrique ha ascendido a Rango Ranger 7 Puedes llevar contigo hasta 6 Pokémon, amigo Maravilloso No sé cómo te tienes en pie Mañana será otro día gesteado Deberías descansar Pues vale Al día siguiente Ok Buenos días, Primor Espero que hayas dormido bien Anoche recibimos noticias de Silvio Ha confirmado la existencia de leyendas Sobre la lágrima de los príncipes También en el desierto Jaruba Dichas piedras amarillentas Proceden por lo visto De un gran cristal De color ámbar Este cristal debe ser La gema ambarina Al parecer se dice Que la gema ambarina Está oculta En el templo Hipoudon Silvio nos informó De que le llevaría Le llevaría algo de tiempo Llegar a ella De momento vamos a colocar La gema carmesí Carmesí en la Arriba, coño Estaré esperando en la azotea Por cierto Me han dado algo Con la mejora de Rango De Ranger 7 Ahí está Nuestra insignia Número 7 La azotea está por aquí ¿Qué estás haciendo? Vamos a colocar la gema carmesí No te detengas Hay que terminar Si tenía recados Bueno Enrique Coloca la gema carmesí En la tarima Si no es tan amable Ahora Ahí la llevas Ahora solo falta La gema ambarina Ya solo nos queda Aguardar con impaciencia Que Silvio regrese Siento interrumpir Acabo de recibir un mensaje De Silvio Informa de que el Pokémon Guardián de la gema ambarina Le está dando problemas Pero añade que no hay Motivo para preocuparse Ese es su mensaje Enrique Solo para quedarme tranquilo ¿Te importaría ir a confirmar Que a Silvio le va realmente También como dices? Que Silvio diga que no debemos preocuparnos Provoca el efecto contrario Seguro que está bien Pero por si acaso Solo para confirmar Algo que ya es seguro ¿Qué me estás diciendo? Que vaya Vale El desierto Jaruba Está en un rincón Muy lejano de Almia Es una zona extremadamente Aridad Que se conoce Como la Alía Desértica ¿Es tu primer viaje En el desierto Jaruba? Puedes ir en lancha Desde el puerto de Portópolis Pero antes de que te marches Me gustaría que te pasaras Por el parque Altru Parece que el presidente De Altru Bruno Azba Da un discurso ¿El templo Hipoudon? ¿Eh? ¿Ese lugar lleva El nombre de mi Pokémon favorito? Ah pues mira Que casualidad ¿No? Que Austaquio Su Pokémon favorito Sea un Hipoudon Eso huele a recado No sé por qué Vale Pues Vamos a dejarlo por aquí En cuanto guardemos partida Obviamente Y tenemos nuestro destino Es ahora mismo El parque Altru Vamos a guardar Guardando para que la consola Y en el siguiente episodio Pues lo que vamos a ir Es al parque Altru Porque van a hacer El discurso de apertura De la torre seguramente O eso espero Y nos Tenemos que ir Vale Sé que no he cambiado El El lado El layout Sigue estando Pachirizo ahí Abajo a la derecha Pero bueno No pasa nada Vale En el siguiente Si os iba Está cambiado Porque voy a empezar Ahora mismo Si no se me olvida Y bueno Pues nada Que eso Que en el siguiente episodio Pues lo de la torre Altru La torre Altru Lo del discurso Y nos vamos al desierto Y nada más Espero que os haya gustado Ya sabéis Podéis votar Y valorar el vídeo Aquí abajo Y nos vemos mañana Con más Un saludo Y hasta el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!